Esta canción se llama, se llama, princesa gitana Princesa gitana, princesa, princesa, princesa gitana Hay una gitana, una gitana Me gusta un montón, me gusta un montón Mi corazón, mi corazón Nada por ella La quiero tanto, la quiero tanto Y es mi tesoro, esa princesa gitana Esa princesa gitana La quiero, la quiero Se pasa el tiempo, se pasa el tiempo Mi corazón, mi corazón Repite, repite Con el amor, con esta mujer Se repite, el amor se repite Lo que interesa es sentirse bien Sentirse bien Sueno, en ella, en ella Siento bien Al verla Al verla, al verla Se corre, se corre Mi corazón Por amor Y tiembla Y tiembla el corazón Por esta, por esta princesa Esta princesa gitana No comprendo No comprendo No comprendo Como puede ser tan guapa Tiene la figura, la figura perfecta Tiene, tiene una cara, una cara Me quedo, me quedo completamente, completamente enamorado Por eso, por eso se llama princesa gitana Princesa gitana, porque, porque Es guapísima, es guapísima Tiene, tiene elegancia Esta gitana, esta princesa gitana Tiene elegancia Se pone, se pone una ropa Me quedo, cada vez, más enamorado Pensando en verla Tu corazón late Cien veces más fuerte Esta princesa gitana Esta princesa gitana Sueño, sueño De besos, de besos Me gusta un montón Me gusta un montón Y sigue, y sigue mi amor por ello Sí, mi amor por ello No se me apagó No se me apagó Y no solo Y no solo Que es guapísima No, no No solo por eso No solo por eso Esta mujer Esta mujer Esta mujer Me deja enamorado Me deja enamorado Me tiembla Me tiembla el corazón Al verla Me gusta Me gusta Esta princesa gitana Esta princesa gitana Me gusta Un montón Me gusta Un montón Y la quiero La quiero La quiero La quiero La quiero Ole Ole Ho petona Joli, yo Joli, yo Joli, yo Gopetona Joli, yo Joli, yo Joli, yo Gopetona Ole Adiós, adiós, adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!